Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Winx, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, el poder que nos dará, victoria. Winx, tu sonrisa encantará, todo lo iluminará, y muy juntos volaremos alto. Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Con la magia resplandece el cielo, la aventura está por comenzar, lo verás. En las nubes no hay espacio ni tiempo, disfruto más la vida, con la imaginación. Todo yo lo puedo, Winx, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, el poder que nos dará, victoria. Winx, nuestro grupo es el mejor, la amistad ya nos unió, solo podemos vencer, lo haremos. Winx, el mágico Winx, en el cielo verás, un rayo de luz brillará, bajo el signo de Winx. Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Winx, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, el poder que nos dará, victoria. Winx, tu sonrisa encantará, todo lo iluminará, y muy juntos volaremos alto. Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Con la magia resplandece el cielo, la aventura está por comenzar, lo verás. En las nubes no hay espacio ni tiempo, disfruto más la vida, con la imaginación. Todo, yo, yo lo puedo. Winx, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, el poder que nos dará, victoria. Winx, nuestro grupo es el mejor, la amistad ya nos unió, solo podemos vencer, lo haremos. Winx, el mágico Winx, en el cielo verás, un rayo de luz brillará, bajo el signo de Winx. Winx, con tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, el poder que nos dará, victoria. Winx, tu sonrisa encantará, todo lo iluminará, y muy juntos volaremos alto. Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Con la magia resplandece el cielo, la aventura está por comenzar, lo verás. En las nubes no hay espacio ni tiempo, disfruto más la vida, con la imaginación. Todo, yo, yo lo puedo. Winx, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder. El poder que nos dará, victoria. Winx, nuestro grupo es el mejor, la amistad ya nos unió, solo podemos vencer, lo haremos. Winx, el mágico Winx, en el cielo verás, un rayo de luz brillará, bajo el ciclo de Winx. Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Winx, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, el poder que nos dará, victoria. Winx, tu sonrisa encantará, todo lo iluminará, y muy juntos volaremos alto. Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Con la magia resplandece el cielo, la aventura está por comenzar, lo verás. En las nubes no hay espacio ni tiempo, disfruto más la vida, con la imaginación. Todo, yo, yo lo puedo. Winx, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, el poder que nos dará, victoria. Winx, nuestro grupo es el mejor, la amistad ya nos unió, solo podemos vencer, lo haremos. Winx, el mágico Winx, en el cielo verás, un rayo de luz brillará, bajo el ciclo de Winx. Winx, con tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, el poder que nos dará, victoria. Winx, tu sonrisa encantará, todo lo iluminará, y muy juntos volaremos alto. Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Con la magia resplandece el cielo, la aventura está por comenzar, lo verás. En las nubes no hay espacio ni tiempo, disfruto más la vida, con la imaginación. Todo, yo, yo, yo lo puedo. Winx, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, el poder que nos dará, victoria. Winx, nuestro grupo es el mejor, la amistad ya nos unió, solo podemos vencer, lo haremos. Winx, el mágico Winx, en el cielo verás, un rayo de luz brillará, bajo el ciclo de Winx. Con la magia resplandece el cielo, la amistad ya nos unió, y así crecerá el poder, el poder que nos dará, victoria. Winx, tu sonrisa encantará, todo lo iluminará, y muy juntos volaremos alto. Pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Con la magia resplandece el cielo, la aventura está por comenzar, lo verás. En las nubes no hay espacio ni tiempo, disfruto más la vida, con la imaginación. Todo, yo, yo lo puedo. Winx, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, el poder que nos dará, victoria. Winx, nuestro grupo es el mejor, la amistad ya nos unió, solo podemos vencer, lo haremos. Winx, el mágico Winx, en el cielo verás, un rayo de luz brillará, bajo el ciclo de Winx. Winx, pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Winx, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, el poder que nos dará, victoria. Winx, tu sonrisa encantará, todo lo iluminará, y muy juntos volaremos alto. Winx, pronto estarás, ya lo verás, junto a mí. Con la magia resplandece el cielo, la aventura está por comenzar, lo verás. En las nubes no hay espacio ni tiempo, disfruto más la vida, con la imaginación. Winx, todo yo lo puedo. Winx, pon tu mano junto a mí, y así crecerá el poder, el poder que nos dará, victoria. Winx, nuestro grupo es el mejor, la amistad ya nos unió, solo podemos vencer, lo haremos. Winx, nuestro grupo es el mejor, la amistad ya nos unió, solo podemos vencer, lo haremos.